Bueno, hemos servido un fino, un vino tradicional de Jerez, en este caso fino quinta de bodegas Osborne. En esta gran copa Chef & Sommelier es un modelo de catavino renovado, estilizado, un modelo que sobre todo es fácil de manejar, tiene muy buena presencia en la parte inferior, en la bomba, para sobre todo dar esa oxigenación a este gran vino de Jerez, sacar esas notas de avellana tostada, de nuez tostada, como el inicio de un destilado, esas notas también florales típicas del suelo albariza de Jerez. Y en la fase olfativa nos encierra esa parte superior, esa boca un poquito más cerrada, para las notas de esa oxidación que también presenta este gran fino. Que lo disfruten.